Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática, soy Filías del Montesesto y en esta ocasión hablaré de la iniciación como concesión y como conquista. En otro vídeo hablamos de una iniciación virtual que es a la que podemos acceder a través de los llamados ritos iniciáticos y también de una iniciación efectiva que vinculamos con un estado superior de conciencia. Por lo tanto la iniciación virtual es la llave, el ticket aéreo, el menú en el restaurante, la posibilidad de algo, pero para alcanzar ese algo necesitamos pasar a la acción, hacer que la potencia se convierta en acto. La llave podrá abrir la puerta pero somos nosotros los que vamos a decidir abrirla o no, el ticket aéreo sin abordar el vuelo no nos va a servir de nada, al igual que leer el menú no nos va a llenar la panza. El pasaje de lo virtual a lo efectivo lo entendemos como un camino, el camino iniciático, que no es otra cosa que un proceso para reencontrarnos con lo que ya somos. Según Serge Huting la iniciación aparece siempre con un proceso destinado a conseguir psicológicamente el paso de un estado considerado inferior a un estado superior. Algunos llamarán a esto desarrollo, desenvolvimiento, crecimiento, pero en verdad es un volver a, un re, un reencuentro, un recordar. Por eso la iniciación no es un premio, no es un logro sino que simplemente es la recuperación de algo que perdimos hace mucho tiempo. No es un objetivo, no es una meta sino que es la consecuencia lógica de un proceso virtuoso, la integración a nivel profundo de lo humano y lo divino que está en nosotros. Nadie, absolutamente nadie nos puede conceder la iniciación. Bueno, a nivel virtual claro existen iniciadores y recipiendarios y diversas organizaciones que en un marco simbólico particular nos pueden iniciar en sus misterios, pero si hablamos de la iniciación profunda, la iniciación efectiva, es necesario advertir que la misma debe conquistarse, alcanzarse, aunque insisto, no tenemos que entender esto como una meta distante sino como la consecuencia de un largo proceso. Entonces, la pregunta que debemos hacer a quienes se aventuran en estas sendas iniciáticas es la siguiente. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para adueñarnos de aquello que nos pertenece? Hay un cuento oriental que me gustaría contar ahora. En una de sus caminatas habituales por las inmediaciones del monasterio, el discípulo preguntó al maestro sobre sus experiencias espirituales. Maestro, ¿cómo te sentiste a alcanzar la iluminación? Feliz, lúcido, omnipotente, sabio. Y el maestro respondió, en verdad me sentí como un estúpido. Y luego aclaró, después de tantos años trabajando en obtener el entendimiento, me sentí como el ladrón que vigila durante días la casa que va a robar, luego escala un muro con mucho esfuerzo, se esconde con prudencia, rompe la ventana cerciorándose de no hacer mucho ruido para percatarse más tarde, que la puerta que daba la calle siempre había estado abierta. La puerta está abierta y como dicen las escrituras, el reino de los cielos se conquista por asalto. Cuando hacemos cosas, pasan cosas. Cuando nos quedamos en la zona de confort, haciendo lo mismo de siempre, de la misma manera, con los mismos pensamientos y los mismos prejuicios de siempre, no hay posibilidad de iniciación. Cuando entendemos que la vida es una escuela, que es una gran aventura, vamos a ver cómo las pruebas se van a presentar de mil maneras. Obviamente que muchas pruebas dan miedito, pero son necesarias. La conciencia crece en la adversidad y no en la comodidad. Cuando nos encerramos en un cuarto de dos por dos y esperamos que la vida sea más apacible y tranquila, las pruebas se van a presentar sí o sí, pero de una manera más sutil, en forma de depresiones, en forma de adicciones, de enfermedades, de obsesiones, de ansiedades. No hay forma de librarse de las pruebas por más que nos encerremos en un búnker. Cuando nos creemos que estamos a salvo, ahí aparecen también las pruebas y generalmente de una manera más dolorosa. Leemos en Mateo capítulo 11 versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En otras palabras, ese reino de Dios, que es otra forma de referirse a un estado de conciencia interior, no es para cobardes ni para timoratos, sino para valientes. Cuando las personas llegan a este camino, generalmente adoptan una de estas tres posturas que voy a relatar. En primer lugar, el valiente. Es aquel individuo que, sin vacilar, decide hacer un cambio radical de su existencia, analizando y modificando sus comportamientos viciosos para poder transitar hacia la autorrealización. Esta opción implica sacrificio, dedicación y trabajo, pero con un método gradual y ordenado, inspirado en las enseñanzas sapienciales, el éxito está asegurado. La segunda postura, el cobarde, es aquel individuo que, aún sabiendo que debe cambiar, no mueve un dedo para salir de su zona de confort. Los cobardes y timoratos que anhelan cambiar sin cambiar, quieren obtener resultados diferentes, haciendo lo mismo de siempre, y van pasando de organización en organización, de iglesia en iglesia, de secta en secta, sin practicar ni interiorizar ninguna de las señales que se les brindan. Muchas veces estas personas, que están convencidas de la validez del sendero iniciático, pero sin fuerza de voluntad para caminarlo, bajan los brazos y se resignan a continuar viviendo de la misma manera que siempre, aunque adoptando una postura espiritualista, llenando su casa de objetos místicos, practicando algunos ejercicios aislados, sin una metodología apropiada, e incluso usando palabras exóticas, conformando de este modo una especie de máscara espiritual, que al carecer de una base sólida, se descascara con mucha facilidad. El cobarde tiene un gran problema, no tiene la constancia necesaria para pasar de la teoría a la práctica. La tercera postura es la del indiferente, es aquel individuo que sabe que debe modificar profundamente su vida, pero que, ante las dificultades del sendero, prefiere optar por la comodidad burguesa que le ofrece la sociedad de consumo. Entre la aventura y el sofá, el indiferente elige el confort del sofá. En ocasiones estas personas acuden a conferencias, cursos y charlas sobre temas espirituales, pero cuando llega el momento de comprometerse, vuelven a sus casas, toman el control remoto de la televisión y se olvidan del tema. El indiferente no solamente no tiene constancia la voluntad para pasar de la teoría a la práctica, sino que se autoengaña creyendo que la mera lectura de libros esotéricos espirituales lo puede ayudar mágicamente a avanzar en el sendero. De este modo, el indiferente puede saber muchísimo sobre filosofía esotérica y convertirse hasta en un erudito, pero su vida no tiene diferencias sustanciales con la del hombre profano que lo ignora todo. Y hay una frase de Confucio que para mí es magistral y con la que deseo terminar este video, y dice así, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Y dicho esto, saludo a todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.